Bueno pues vamos a ver como empieza la elaboración y la venta de este producto Por eso estamos ahorita con el señor José Alejandro de Lázaro Machuca Originario de Tenexepé, municipio de Perón, de Veracruz ¿Nos puede explicar en qué consiste o cómo es que empieza la labor del día a día del producto que usted vende? Pues mire nosotros nos levantamos, primeramente Dios les hacemos ir a comprar, después ir a comprar, preparar Después de prepararlo cosemos y después de coserlo salimos a venderlo ¿El producto es este? El producto es este, escamote y plátano, es un preparado con crema y lechera Es cocido a base de puro vapor, nada más, no lleva nada de nada más que la base de puro vapor Cualquier tipo, por ejemplo en este caso es escamote y plátano ¿En qué se basa usted para decir, este si me sirve, este no me sirve? Lo que pasa es que el plátano tiene que ser muy madurito para que no salga paludo Tiene que ser muy madurito y el camote tiene que ser del amarillo, camote amarillo para que también salga muy rico ¿Y esta es su herramienta de trabajo? Esa es la herramienta de trabajo ¿Cómo elaboró usted esto? ¿Esto no lo venden? ¿Usted lo hizo? Nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos porque a mí me enseñó a trabajar un señor de Ameca, Ameca Yo empecé a trabajar de 12 años, de 12 años anduve ayudándole a empujar el carrito Y ahí fui aprendiendo, elaborar también, hacer el aparatito para poder trabajar Es una herramienta de trabajo que para mí es muy especial Es muy cansado pero la verdad para mí es muy especial, es muy sagrado mi trabajo para mí Como todos Como todos Sí, es que también nos llama la atención que aquí en Martínez no es muy común Pero ya hace años sí había vendedores de camotes y de plátanos Pocidos a la leña, al vapor Y el sonido característico que lo que escuchamos ¿Esto viene de dónde? ¿Cómo se produce ese ruido? Esa es la base de puro vapor También es la base de vapor Aquí en el tanquecito le echamos agua Y como adentro lleva lumbre Se calienta el tubo A la hora de abrir la llave, cae el agua Al instante se vuelve vapor y sale chiflando Aquí le hicimos una especie de espiga Para que aquí salga el sonido Porque si no tuviera este, nada más saldría el puro vapor Pero se le hace una especie de flauta Como tipo flauta Para que salga chiflando Ok, nos gustaría que nos dijera ¿Cómo son los pasos para que cuando empiece usted a elaborar este producto? Sí, se le quitan las puntas Se corta de acá de arriba Porque la cáscara me sirve de cama La cáscara del mismo plátano Es para que agarre también el sabor Porque esto es lo tradicional de aquí de México Y son pocas personas las que quedan trabajando esto La verdad anterior Es como todo Anteriormente Varios trabajaban porque se vendía demasiado Ahorita ya todas las cosas están cambiando Pero la gente que sabe comer Si compra La que sabe y la conoce Si, si compra Porque al final de cuentas Es una tradición muy vieja Que realmente No, donde quiera Pues lo hay A mí me han preguntado Que cómo los hacen Que los hacen con olla spray Que los hacen asado No tiene el mismo sabor Que esto así Y me llama la atención también la leña ¿Qué tipo de leña ocupa? ¿Cualquier madera sirve? No, la leña La leña tiene que ser de la de ocote Ah, nada más ¿Por qué sí? Porque me ofrecen de naranjo De limón No me sirve Porque esto tiene que tener Flama La brasa no me sirve Tiene que tener flama Porque tiene que calentar el tubo Para que este Para que Pues ahora sí chifle bonito Vaya Sí, para que chifle bonito Entonces No me sirve Porque tiene que calentar los tres tubos Hay tres tubos adentro Que prácticamente Los tiene que calentar parejo Entonces Este Por lo tradicional Es esto Es con leña Es con leña Este El trabajo de nosotros Tiene que ser con leña Hay personas Que ya los han modificado Ponen el carrito En un ticiclo Pero Pues eso no es lo tradicional Lo tradicional Es de ir empujando el carrito Y pararse en una esquina A pitar Y ver que el cliente Te llame Claro Pues así es Este Este es nuestro trabajo Y mire Esta es la clase La clase de plátano Que tenemos Que estar comprando Tiene que ser maduro No muy pequeño Porque también Se deshidrata Se deshidrata Ya cocido Se hace más chico Claro Entonces Este Este mire Eso es lo que Lo que empezamos A hacer Sí Pues así mire Así se preparan Los platanitos Manualmente Rápidamente Este es el espacio Que Que vamos a dejar Para meter Los camotes Los plátanos Como son más blanditos Tienen que ir primero O hacia atrás No les pegue tanto El calor O sea que tiene Su chiste De que va a tener Uno y luego Sí ¿Con qué se empezó Primero? ¿Con camote O con plátano? Con plátano ¿Al principio Fue plátano? Al principio Al principio Los carritos Siempre Siempre Iban a la par Vendían de los dos Plátano y camote Pero los carritos Están conocidos Como carritos Camoteros Ajá Porque supuestamente Venden camotes Sí Sí Este Pero así Está la ¿Sabe usted De dónde vino Todo esto? ¿Quién fue el primero Que le hayan contado a usted? No La verdad Mire esto Bueno Es que Yo Ya de mi temporada Me decían Cuando yo empecé De 12 años Me decían La gente Gente grande Ya gente De 70 80 años No Yo cuando yo era Pequeño Andaba al carrito Que me espantaba Que corría Y que no sé qué Entonces quiere decir Que esto ya Tiene muchísimos años Sí porque incluso En las películas De los años 40 50 Ahí salían Igual que los cilinderos Exactamente A mí me platican Y me dicen Que el cilindero Y el camotero Se va yendo Casi por ahí Por esa misma De la mano Entonces Pues nosotros Seguimos Agarrando esta tradición Esperemos que Ojalá Y no se acabe ¿No? Porque Al final de cuentas La gente Le gusta esta Puedo repetirle La gente que conoce Claro Sí, va a decir Lo compra Y la gente que no Pues hasta se asusta Cuando chifla el carrito Sí No hay mercancía aquí Entonces Pues vamos a A empezar a lavar El camotito Este, miren Se lava el camote bien Normalmente El camote Tiene que ser así Grande Así grande Para acá Pero aquí estamos En una zona Donde no hay mercancía Y se tiene que lavar Bien lavadito Aquí le vamos a meter Mira, aquí es Para que se conserve caliente Y aquí abajo Es a donde le va a llegar La La fogata directa Ahorita Vamos a tener que echar El lumbre Al camioncito Este está seco Y prende Y prende Y este Con este Clase de madera Se Se prende Si le echa el petróleo O un combustible No sirve Sí sirve Pero Yo lo que Lo que se sugiere Que Que vuela A la leña Claro A lo que es original A la leña Sí Para que así Este Así mismo Este Este Se agarra Su mismo sabor Claro ¿Todo listo? ¿Cómo es? Es Pues ya Es para salir a vender Ahí a la clientela Para vender Este Pues este producto Es muy Muy conocido De años Y la verdad Pues Para mí Mi trabajo Muy agradable Muy agradable Mi trabajo Y ahorita Ando Calle por calle Calle por calle Caminando despacio Para que así mismo Vea la gente Lo que llevo Sí ¿Sí? ¿Prepara mismo para Para saborearlo? Claro que sí Se lo voy a preparar Bien preparado Para que vea que Miren Para que lleve así Sus ingredientes Es crema y lechera Lo más que lo malo Ahorita tenemos que andar Con el tapabocas Por esta pandemia Sí Tenemos que andar Cubriéndonos Para lo mismo Para sí mismo Este Quedarnos No sabemos ¿Qué sería el producto final Ya de lo que usted trabaja? Así es Así es Es el producto final Donde ya está bien cocido Para que así salgamos Y la gente se dé cuenta Que se acerque a comprar Porque Este producto No cualquiera Lo anda trabajando Claro que sí Sí Bueno pues ahorita La vamos a saborear Y muchas gracias Por su atención Muchas gracias a ustedes Créanme lo que Estoy muy agradecido Por andar Haciéndome Esta publicidad Muy bien Muchas gracias Chau Chau Chau